Cuando doña Laura y yo nos sentamos a pensar en este ciclo, inmediatamente se me vino a la cabeza tomarlos en cuenta a ellos, fundamentalmente por la larga trayectoria que tienen y una trayectoria que ha rendido unos frutos importantes que ya ellos nos van a relatar. Pero además, porque son un ejemplo de una tendencia que podemos rastrear en Costa Rica en diferentes sitios y momentos. Me corresponde iniciar este diálogo entre nosotros, los antiguos miembros del Círculo de Estudios y los actuales miembros del Círculo de Cartagena. Yo voy a basar mi exposición fundamentalmente en, tengo que decir cuáles son las fuentes, la primera fuente de todas son mis recuerdos. La segunda fuente es un poco los escritos también de Roberto Murillo y las referencias que Roberto Murillo hace de algunas actas que él tenía ahí. Creo que es importante que aclare al principio lo siguiente también, algo que dice García Márquez, me viene como anillo al dedo en este momento. Decía García Márquez, comillas, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarlo. Es decir, en realidad, esto que cuento fundamentalmente es el recuerdo y lo que se va a convertir tal vez en hechos reales a pesar de que esté temido por el tiempo. A mí me corresponde a hablar precisamente de ese sueño de los circulistas originarios de tener un medio de difusión, una revista. Roberto comentaba cómo en esa primera época el círculo intentó llevar su mensaje a un auditorio más amplio. Prueba de ello es que en su organigrama fundacional aparece un secretario de Relaciones Internacionales. Y por supuesto, las malas lenguas cartagas hablaban de que también interplanetario. Bueno, como mis compañeros han indicado, se sabe que el círculo nació en la década del 50. En el año 56, mis padres todavía no me habían planeado, así es que tiene su edad. También dicen que su gestor o inspirador fue Francisco Hernández, un inspector del Colegio San Luis González. Detalles de su historia que no podría yo mejorar ni contradecir de forma alguna narran aspectos interesantes. Varios textos de don Roberto Murillo, de Guillermo Coronado, o como refiere el doctor Castillo, mi amigo Roberto, y también otros pensadores que recuerdan décadas tan lejanas del círculo de Cartago, así es.